Jueves 14 de mayo del 2020, señoras y señores, en este encierro, octava semana, terminando la octava semana de este encierro por el COVID-19, gracias por estar con nosotros, pues como pueden ver aquí en nuestra pantalla, estamos de luto, amanecimos el día de hoy con la terrible noticia de que nuestro amigo Yoshio Gustavo Nakatani Ayla, pues ya pasó a mejor vida, vamos a platicar un poquito más de él. Yo soy Volmaro Ponce, gracias por estar con nosotros, mi compañero Aleo del Arte y Anayeli Vázquez Salís, ¿cómo están compañeros? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas y pues sí, lamentable la noticia que acabamos de recibir, o bueno, que recibimos de ayer, que se dio a conocer precisamente de este gran cantante, esta gran persona y este gran ser humano, como lo era nuestro querido Yoshio, que pasó precisamente, como bien lo mencionas, a otro plano, ¿no? Por decirlo de algún modo. Él se queda aquí, se queda su trayectoria musical, me quedó marito y pues lamentablemente no libró la batalla contra el COVID-19. Así es, Nayeli, el día de ayer precisamente a las 5 de la tarde, es cuando fallece nuestro amigo Gustavo Nakatani, mejor conocido como Yoshio, y empieza a circular, empieza a circular la noticia más o menos a las 8 de la noche, 8 y media, cuando ya está confirmado pues que podemos nosotros dar la noticia. Su esposa, bueno, pues le mandamos un, nuestro pésame, por supuesto, estábamos contigo, Marcela, Marce, que bueno, pues yo tuve la oportunidad de estar muy poquitas veces con ella, pero sí, conocí muchísimo más a Yoshio, vamos a platicar de ello. Y pues bueno, no sé si ustedes recuerden, mi querido Lito, amigos que nos están viendo, Nayeli, precisamente aquí en UNERRADIO, retransmitimos su último concierto, el último concierto que hizo en su casa. Esto fue el domingo 26 de abril, el domingo 26 de abril, donde ahorita están recorriendo las imágenes en todos los medios, el último mensaje que dio él, pues en vivo, con su guitarra en mano, y precisamente diciendo, no salgan, no salgan, no salgan. Ese fue el mensaje precisamente de nuestro amigo Yoshio. Y bueno, pues ahí está, una semana después, se empieza a sentir mal, se siente grave, empiezan a recorrer los hospitales, su esposa, él, pues para ver dónde lo pueden atender, y acaba finalmente siendo recibido ya en el hospital de Joco, donde pues bueno, evidentemente no tienen que intervenir, le tienen que intubar, y lo tienen que sedar, porque es imposible estar despierto con esos tubos tan tremendos, ¿no? Y 11 días, 11 días estuvo luchando nuestro querido Yoshio, hasta que bueno, finalmente perdió la vida el día de ayer, 13 de mayo, él tenía 70 años, este año, exactamente el, no sé si ahorita la fecha de nacimiento, 15, el 15 de octubre de este año iba a cumplir 71 años. Entonces, pues ahí está, mi querido Lito, recordarás tú, mi querido señor Donate, tú tuviste también la oportunidad de tratarlo, estuvo con nosotros cantando en vivo en un programa que teníamos en AM, en el 1530 de AM, y lo tuvimos ahí, lo tuvimos ahí cantando, la verdad que fue muchísimo tiempo, tú debes de recordar mejor Lito, porque estabas tú también ahí conduciendo y estabas en la producción también, pero estuvo cantando y por lo menos como una hora. Sí, ya lo recuerdo, la verdad voy a compartir esta foto, ahí sí la pueden ver, sí, estábamos, mi querido Lito, pues hace un par de años, si no mal recuerdo, fueron hace 5 o 6 años aproximadamente que estábamos en este programa de radio, y Joshua, por eso me atrevo a decir que Joshua era una persona muy buena onda, muy amable, era un ser humano todo dar, era un tipazo, y que siempre tenía esa disponibilidad con aquellos que se le acercaban, ¿no? En este caso, pues nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutar un acústico, por decirlo de algún modo, dentro de la central de abasto de la Ciudad de México, donde pues la gente se juntó para ver a Joshua, donde estábamos precisamente con él, ahí estábamos haciendo esta parte de la activación, del control remoto, ¿no? Hacer el programa en vivo, y pues era un tipazo, era un tipazo, no me queda más que decir que era un tipazo, que era un gran cantante, tenía un talento enorme, aparte de que pues tuvo su década, tuvo su época de los 70 y 80, fue muy famoso, se posicionó como uno de los mejores cantantes de balada, tuvo participaciones con artistas como Manzanero, Yuri, por ahí, este, también estuvo participando con grandes artistas, entre actores y demás, ¿no? Bueno, estuvo en muchos lados este, este Joshua, y pues bueno, la verdad es que una, una lamentable pérdida, pero como en alguna de las entrevistas, escuchamos, fue al aire, a esta Marce, la esposa de Joshua, donde decía que para él ya no iba a ser una vida después del, si se libraba la batalla, porque lo que le decían los médicos, es que no iba a poder cantar nuevamente, y qué, qué feo, es que un cantante no pueda cantar, si me explico, y aparte de todo, estar en un escenario, y estar en contacto con la gente, digo, finalmente son cosas que uno tiene que, que estar, este, aceptando y asimilando cuando logras librar una batalla tan difícil como fue con el COVID-19. En este momento, no la libra, ¿no? Este Marce, pues dice que se comunica con él, si le dieron permiso de, de hablar con él, me imagino, en mi vida telefónica, y este, y le dijo que cualquier cosa, se fuera tranquilo, y que ellos estaban bien, ellos iban a estar bien, su familia, hablando de su familia, y pues así fue como, como ocurrió, ¿no? Pues lamentable pérdida para el mundo de, de la balada, se cierra como un capítulo de la balada en México. Sí, por supuesto, fíjate que, este, a mí me tocó convivir mucho con él, pero mucho, yo te puedo decir, sin, sin, sin equivocarme, Lito, por lo menos me tocaron, no sé, unas 36 bohemias con él. Wow. Me tocó de todo, me tocó de todo con Yoshio, estando, estando pues conviviendo como amigos comiendo, este, me tocó estar, fíjate, me tocó estar en la presentación de su disco, Samurai, no tengo idea de qué, de qué año era, pero te puedo decir que por lo menos tiene unos 35 años de eso, iba chavito, fui invitado por su, por su hermano, Armando, Armando Nakatani, que, que lo quise muchísimo, que fue un extraordinario amigo con, conmigo, conmigo, amigo de la familia, pero amigo, muy amigo mío, me tocó hacer viajes con él, me tocó trabajar con él, bueno, era, era una, toda la familia Nakatani, toda la familia Nakatani son una, una chulada, una, una belleza de personas, pero me tocó estar mucho con Yoshio por lo mismo, ¿no? Porque trabajamos mucho, trabajamos mucho juntos, y, bueno, recordemos que también tienen, tenían la fábrica de, de cacahuates, cacahuates nipón y los muéganos nipón, y este, y Yoshio estaba ahí, ¿eh? Yoshio siendo artista, de todos modos, iba a trabajar, me tocó a mí verlo muchísimas veces, todos los días en la fábrica, y estar ahí chambeando, y él, él lanzó un producto alterno al que tenía en productos nipón, que fueron unos cacahuates garapiñados muy buenos, y este, y él andaba ahí luchándole en la artisteada, y también en todo esto de, de la industria, pues, de la, de las botanas, ¿no? Y te digo que me tocaron muchas cosas con él, me tocaron de repente estar en, en comidas de trabajo, me tocaron estar en muchas, muchas bohemiadas, me tocó estar en esta presentación que te decía del disco Samurai, que fue una discoteca muy famosa, una discoteca muy famosa en aquel entonces, que se llamaba Jubilee, nada más para que te imagines, este, desde hace cuánto tiempo te estoy hablando de la época de esas, antes del News, antes de todo ese tipo de discoteques de los 80, ¿no? Y todavía se le llamaban discoteques, imagínate. Todavía se le llamaban discoteques, mi que bonito. Y tengo una que ya te había platicado yo, que recuerdo mucho que estábamos en una comida, estábamos en una comida de fin de año de un, un amigo allá de Central de Abasto, un amigo dulcero. Había mucha, había mucha unión con los dulceros por lo mismo que te comento, ¿no? Que, que Armando tenía la fábrica de, de Nipón, y pues bueno, evidentemente le vendía todos los dulceros, no solamente de la Central de Abasto, sino de todo México, ¿no? Y era muy querido, eso sí te puedo decir que era muy querido, de las personas que yo he aprendido mucho, un gran líder. Y bueno, Joshua, pues obviamente te digo, estaba siempre también en las comidas. Y nos tocó una, una con un empresario, en donde el show fue Chamin Correa, que también ya en paz descanse Chamin Correa, este guitarrista brutal, pues. Y yo estaba sentado junto a Joshua, estábamos sentados, Joshua, yo, es más, todavía no estaba ni Marcela, imagínate. Todavía no estaba Marcela. Entonces, Joshua, tu servidor, y bueno, Armando estaba enfrente, Armando, el hermano de Joshua, y más gente, pues, eran, eran mesas muy grandes, ¿no? Y lo tengo muy grabado, que llegó Chamin Correa, cuando, cuando hace su show, llega tocando, ya sabes, el requinto, junto con su, su, su grupo musical, y en cuanto ve a Joshua desde lejos, toca la primer canción, se acerca, lo saluda de beso, le dice, maestro, se saludan, se saludan de beso, como, como gran parte de los artistas que tienen ahí, muy buena amistad, y lo invita a cantar, y no, 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 qué espectáculo, imagínate, ¿no? Joshua y Chamin Correa, este, en vivo juntos, ¿no? Entonces, como esas te fueron muchas, que digo, que evidentemente, pues, cuando yo recibo allá la noticia, pues, claro que te pega, claro que te pega, porque era, era un amigo, era un amigo muy querido de la familia, y, independientemente, pues, de cómo era como ser humano, era, era muy, era muy serio, era muy caballero, era muy, siempre muy bien vestido, siempre coordinaba muy bien, igual que, que Armando, pero era muy dicharachero, ¿no? Cuando estaba en confianza, tú lo ves así, con, con las personas, y con la empresa, y todo, y callado, ¿no? Pero estábamos solos, y de repente, de la nada, sacaban unos chistes buenísimos, ¿no? Tenía, tenía buena puntería, entonces, este, era muy ameno, me tocó verlo muchas veces, te digo, estando, estando en Boheme, en donde está a tu lado, y está él cantando, y están cantando más cuates, y me tocó verlo igual presentándose en, en sus centros nocturnos, donde, donde se presentaba, y, bueno, toda la vida se dedicó a la música, entonces, pues, una persona que, que, que sacó adelante a su familia, la familia Anacatani Hernández, junto, por supuesto, con, con Marce, y, eh, dos hijos, dos hijos, bueno, tiene, tiene más hijos del primer matrimonio, creo que es uno más, este, no recuerdo bien el nombre, creo que es Yoshihai, pero tiene un hijo cantante, un hijo cantante, que es este, Yoshihai Sank, que inclusive hace poquito acaba de, de sacar, eh, una, una canción más, más, remasterizada, de la de Samurai, precisamente, el hijo ya toca rock, y canta muy bien también, eh, y luego está su hija, Cao, Cao, que creo que ya también tú tuviste la oportunidad de escucharla ahí, poquito, ahorita, en los videos, canta impresionantemente bien, esta chica, no la pierdan de vista, porque, también, pues, bueno, ya nos enteramos por ahí, está muy fresco todo esto, apenas ocurrió anoche, pero nos enteramos, nos enteramos que, bueno, Marcela va a querer hacerle como debe de ser, por supuesto, un homenaje a Yoshio, y, y poder despedirlo como se merece, ¿no? Y estoy casi seguro, mi hijo, que ahí van a estar sus hijos, que ahí va a estar Cao, este, y van a cantar, y vas a ver, vas a ver, la, la manera de cantar de estos chicos, entonces, estén pendientes. Y bueno, mira, yo, yo creo que es lo, es lo más, eh, o lo menos que se pueda hacer por un cantante de esta talla, ¿no? O sea, finalmente, ahorita lo que tú platicas, y creo que coinciden, no solamente tú, sino muchas personas, en, en los comentarios de Facebook, en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y demás, no hay un solo comentario malo para Yoshio, ¿no? O sea, de verdad, no hay un solo comentario que sea negativo, que sea como que, ese quién es, no, 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 o sea, hay, yo creo que saben, ¿no? cómo fue Yoshio, sí, aquellos que estuvieron un poquito más cerca, pero lo conocían más a fondo, como en este caso tuyo, pero, uno que estuvo como, convivieron con él un par de horas, personas que estuvieron precisamente detrás de un escenario con él, o delante de un escenario, y que ninguno de estos haya escrito algo malo, demuestra el amor y el cariño que le tenían precisamente a Yoshio, ¿no? y el respeto, una persona muy, muy querida por la gente, y también el respeto. Sí, te iba a decir cómo es, cómo es la vida, ¿no? Porque una semana antes de que, de que internaron a Yoshio, él estaba lamentando la pérdida precisamente de Oscar Chávez, de acuerdo, aquí vimos la noticia de Oscar Chávez, y Yoshio acababa de, bueno, hizo un disco con Oscar Chávez precisamente, creo que fue el último disco que hizo, estaba, se ha enterado que estaba grabando uno ahorita, pero bueno, no sé cómo va a estar ahí ese tema, pero, este, grabó con Oscar Chávez, y él mismo está dando el pésame, a los poquitos días hace el concierto que te comento, que lo retransmitimos aquí por una radio, su concierto en la casa, fue su último concierto, fíjate quién iba a saber, y, y, rapidísimo, todo, 11 días después, Miguelito, tú lo conociste, era un hombre fuerte, fuerte físicamente, me refiero, era, era delgado, pero fuerte, ¿no? Sí. Alto, alto, este, más, más alto que yo, más alto, estás más alto tú, pues, pero, más alto que yo, Yoshio, y, este, y fuerte, fuerte, físicamente estaba fuerte, lo podemos ver en los videos de, de su último concierto que hizo en casa, y se ve entero, es decir, a lo que voy es, esta impresión de, de esta enfermedad, que se está llevando tantas, tantas vidas, que de repente dices, puta, ¿cómo puede ser posible? Alguien tan fuerte, ¿no? Alguien tan fuerte que, 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 pueda, pueda fallecer por, por, por eso tan tremendo. Entonces, hizo dos novelas, ustedes no las van a recordar, por supuesto, hizo dos novelas, una de ellas, se fue en Televisa, con Rana Martin, que se llamó, El pecado de Oyuki, eh, ganó el Loti, ganó el Loti, en 1981, con una canción, Sasa, precisamente, de Felipe, de Felipe Gil, titulada, Lo que pasó, pasó, que es una, una pieza, perdón, una pieza, una, una obra maestra, que, que los chavos de ahora deben de, de escuchar, y, y bueno, ganó muchísimos premios, ganó muchísimos premios, por todos lados, concursó dos veces en la Oti, uno quedó, no recuerdo si en segundo, en tercer lugar, el otro sí lo gana, lo gana en 1981, y, y entendiendo que en la Oti, bueno, ahí se hizo José José, recordamos que José José no ganó, José José, y que todo el mundo juraba, y bueno, por supuesto que, pero no ganó, pero no ganó, pero bueno, ahí se hizo Yuri, y así se hizo muchísima gente, y todo lo que voy, este concurso de la Oti, era importantísimo, a nivel internacional. Lo más internacionalmente, ¿no? Concursó diez veces, Yoshio, en este, en este, en este festival de la Oti, diez veces, de los cuales ganó tres, estas tres medallas, fue el mejor intérprete masculino, en 1981, también por ahí, estuvo en 1989, y en, en 1981, obtuvo el premio nacional, Festival Oti, con el tema Felipe Gil, lo que pasó, pasó lo que habías mencionado, y representó a México, en la final internacional, del mismo festival, fueron las tres medallas, que ganó, Yoshio, en este festival, tan importante, de aquellos tiempos, ¿no? Exactamente. O sea, muy bien, la verdad es que, pues bueno, yo creo que, siendo él, como la persona que la conocimos, yo creo que a él, le hubiese gustado, ¿no? Este, un aplauso, yo creo que un minuto de aplausos, un minuto, porque muchas veces, es un minuto de silencio, pero, es por respeto, sí, pero yo creo que, el minuto de aplausos, es más por respeto, por toda su trayectoria, por todo lo que hizo, por la persona, que es, por el ser humano que fue, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, y le aplaudimos, le aplaudimos a nuestro querido Yoshio, como, como amigo, como amigo, como hermano, y por supuesto, como el gran artista, que fue y que sigue siendo, ¿no? Por supuesto, él ya está, ayer estaba yo, escribiéndome ahí, con su familia, con un familiar, con una familiar, pues, y, platicamos precisamente de eso, ¿no? De lo difícil que es, este, las partidas, las partidas de los seres queridos, y pues bueno, él ya está ya reunido con sus papis, está ya reunido con, con nuestro querido Armando, con su hermano, con sus hermanos, porque también tiene otro hermano fallecido, aparte de Armando, y ya están allá, ya están allá, en mejor vida, mi querido Lito, lo que sí es que, bueno, pues, pues sigue, sigue la memoria, y por supuesto, nos deja su legado, nos deja su música, y, yo creo que ahora que pasemos todo esto, pues, vamos a estar ahí, en primera fila, viendo que, que va a pasar con este homenaje, que lo tiene muy bien merecido, así están las cosas, oye, mi querido, y en otras notas, igual, y estuvo aquí también apenas el 30 de abril, con, con el día del niño, nuestro querido Arizandi, el mago Arizandi, falleció también su papi, apenas esta, esta madrugada, la madrugada de, de hoy, hoy 14 de mayo, y, pues, lo platicamos también, te acuerdas, el día que estuvo con nosotros aquí, haciendo Zoom, que nos platicaba, que, este, acababa de sacar, a su papá, apenas una noche antes del hospital, que gracias a Dios había salido bien, etcétera, y bueno, pues ahora con esta, lamentable noticia también, del mago Corotani, que en paz descanse, Arizandi, te mandamos, un abrazo hermano, y, pues, lamentamos mucho tu pérdida. Sí, lamentable, la pérdida del mago Corotani, que, pues bueno, el papá del mago Arizandi, vaya que ha cobrado la vida de muchas, en este mes hemos, de verdad, en este, bueno, en este encierro, nos hemos entrado de muchas, este, pérdidas muy lamentables, ¿no? digo, toda pérdida es lamentable, pero en este caso, en el mundo de, de, del arte, del canto, de la música, pues ha habido bajas muy importantes, y pues bueno, este, sí, como bien lo mencionas, lo, lo anunciaron a través de las redes sociales, a través de Twitter, el mago Arizandi, en su, en su red social, el mensaje que, que posteó fue, con gran tristeza en el corazón, les informo que mi papá, el mago Corotani, falleció en la madrugada del día de hoy, 14 de mayo, descanse en paz, y gracias por las grandes enseñanzas, que me dejó, así fue lo que escribió, el mago Arizandi, hijo de mago Corotani, su papá, precisamente que falleció, hoy en la madrugada, así es que pues, falleció a los 91 años, uno de los, magos, más queridos, de México, 91 años, falleció, el mago Corotani, paz, descanse, oye, mi culito, pues bueno, tenemos que seguir, tenemos que seguir, con todo esto, de los videos, y, pues platícame, platícame ya camiando de tema radicalmente, la gente de la redacción nos mandan, que hay cuatro programas, cuatro programas entretenidos, para ver ahora en cuarentena, así es, cuatro programas, que ustedes pueden ver, y uno de ellos es, Los Sobrevivientes, exacto, son cinco, son cinco, por favor, por favor, mi ejemplo, este, lo pueden ver en la noche, una amiga, una amiga muy sutilmente, me dijo, oye, me gusta ver tu programa, la verdad, me relaja muchísimo, y lo veo en las noches, le digo, ¿dorme? entonces te quedas quieto, no, no, o sea, pero, pero no, a todas, la verdad es que, qué bueno que, que nos llegan a ver, este, también es válido que ustedes nos hagan saber, qué es lo que quieren, este, saber, qué tema les interesaría, oye, oye, me pusieron, bueno, voy a tener que decir, si ustedes les gustaría platicar con algún doctor de alguna especialidad, ya sea en infectología, nutriología, algo así, podemos tener entrevistas con algunos doctores de ellos, no sé cómo ven esa opción. Pues mira, Arito, yo creo que ahorita lo que nos surge, es un nutriólogo, mi hermano. No, sí, la verdad. No tanto un doctor. Mira, yo por eso, mira, te voy a decir, te voy a decir, en primer, en primer lugar, nos surge un nutriólogo, después, nos surge un psicólogo, para eso, para eso, ya la semana que entra, regresa con nosotros, nuestra psicóloga querida, Ana Paula, va a estar con nosotros el próximo lunes, para que no se la pierdan, y ya nada más. La vez pasada no se despidió, ¿verdad? No, se cortó, y ya, ya no se pudo despedir, digo, no fue culpa de ella, me imagino que fue la red, pero ya no pude entrar. Ya no pudo entrar, es correcto. Exactamente, entonces, así es. ¿Tienes de acuerdo? A ver, Naya, ¿tú qué piensas? Que necesitamos entonces, un nutriólogo, luego, en segundo lugar, un psicólogo, y en tercer lugar, pues ya un médico, un médico general, yo creo, ¿no? Porque, este, pues ahorita, ¿qué más podemos pedir, mi colito? Pues también, un médico cirujano, ¿no? Ya aprovechando. Plástico. Vas a tener mucho dinero, Naya. O sea, ¿cirujano plástico? Sí, pues sí, porque mire, vamos a hacer la dieta. Oye, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, muy buen amigo, igual, cirujano plástico, muy bueno, ¿eh? Ahora de ahí vas. Que nos puede hacer un buen descuento, nos puede hacer un buen descuento, es en serio, este amigo hace, se llama Raimundo, Raimundo Torres, Raimundo Torres, le mandamos un saludo, y es muy bueno, muy bueno, y hace de todo, Naya, hasta abdominoplastías, y todo. Yo creo que sí, no es una abdominoplastía todos, ¿no? Raspado de penta. Y ya después ya seguiríamos con el nutriólogo para no, para mantenernos en ese, en ese, tú. No, ya no, si ya te cortan la panza, pues ya nada más, este, pues con que hagas, media horita de, de caminata diario, media corridita, ya con eso te mantienes, ya come, como debe de ser. Muchos ni siquiera hacen ejercicio, ¿eh? Muchos ya nada más con el tema de que te cortan el estómago o te lo amarran, lo que sea, dependiendo de la operación que tú necesites, no te permite comer más, o sea, te llenas, por ejemplo, tú que ahorita te avientas 20 tacos del pastor, ¿no? Por decirlo, no, 20 nada más, te vas a comer nada más 5, porque no te va a entrar más. Ah, bueno. Y esto, porque, porque lo que hacen precisamente es que cada vez comas menos, 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 pero es un proceso, ¿eh? No creas que ya vas, te hacen la cirugía ya, no. Primero te checan, ven si eres prospecto para la cirugía y te ponen un tratamiento. Oye, Lito, pero tú estás hablando ya de cuando te hacen, ya sea que te engrapan literalmente la panza o te hacen el bypass gástrico, ¿no? Exactamente. No, yo lo que decía es la abdominoplastía que es estética, que te cortan literal la panza que tienes, te la jalan, te cosen y te quitan tus 5 o 10 kilos de panza y a la basura. Órale. Sí. Pues hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar a ver cuánto. Pues a lo mejor nos hacen un buen descuento, ¿no? Hay que decirle al rayo, oye, ¿qué onda? Si te vamos mandando de 5 en 5, ¿qué onda? Oye, aceptas, mira, si te mandamos peso pesado y unos 10, ¿qué onda, ¿no? O sea. Exacto. A lo mejor, oye, a lo mejor nuestro, nuestro, este, nuestra intervención sale gratis si le mandamos unos 10 cada uno. Pues sí. No, no, quédate sin panza, pero con la cara gorda, ¿no? ¿Por qué no? Exactamente. Oye, hablando de este tema de los programas que te hacen un poquito más amena esta cuarentena, hay uno que se llama Teenie, así como lo escuchan, Teenie Audience. ¿Cómo? Teenie Audience, que es una serie de especiales de música protagonizada por diversos músicos latinos en vivo y sin filtros. Además de contar anécdotas personales, es más como una charla, ¿no? Interpretarán canciones significativas en este programa. Entre algunos invitados está, por ejemplo, Juanes, que te gusta bastante, ¿no? Este, Nati Natasha, que también te gusta, mi querido marito. Sebastián Yatra, que también te encanta, Sebastián Yatra. Piso 21, Jesse y yo, que es uno de tus grupos favoritos, que, hombre, compras todos sus boletos. Diego Torres, Alejandra Guzmán, que es gran fan, Nayeli, de Alejandra Guzmán, ¿no? Yo soy la fan de Alejandra, ¿eh? Yo soy la fan de Alejandra cuando era joven y guapa, ahora ya no. Ah, bueno. Natalia Jiménez, que también gran cantante, tiene muy buenas canciones, Natalia Jiménez. Pues, bueno, ellos aparecen en este programa, ¿no? Oye, es, es, es Tiny Audience. Tiny Audience. Tiny. No, sí. Tiny Audience. Bueno, pues, yo como tengo la, como he estado platicando mucho con españoles, entonces lo digo tal cual. Bueno, así está, así es que este estará disponible a través de Direct TV Go, a partir de junio. Oye, antes de que se me olvide, no se, no se olviden que hoy se estrena el concierto de Prince, que ayer nos comenzó Nayeli. El concierto de Prince, hoy nada más va a estar cuatro días, ¿eh? Nada más va a estar cuatro días disponible en las redes. Entonces, métase hoy a las siete de la noche, hora del centro de México, se va a estrenar este concierto de Purple Rain. Oye, también va a estar el concierto de 1992 en honor a el señor Freddie Mercury. Queen es una banda. Así es que síganlo en sus redes sociales. Este concierto se hizo en pro de todos aquellos que, pues, tenían como, ya ves que Freddie Mercury muere por sida. Entonces, un, el grupo Queen, o lo que quedaba del grupo Queen, hizo un homenaje y en pro de todas estas personas que mueren. Por esta enfermedad. Y se recaudaron fondos y demás. Entre, en este concierto, lo que tiene de especial, es que estuvo con invitado el Tom John. Estuvo por ahí, este, ah, bueno, hubo varios artistas invitados, ¿no? El Tom John es el que ahorita recuerdo, me llega a la mente. Pero, este, para que lo vean. Y además, no solamente es que lo vean, sino, también va a ser un concierto, para que todas aquellas personas que quieran donar, pueden donar para los que están ahorita padeciendo lo del COVID-19. Es un, es un video con causa, es un concierto que lo van a retransmitir, pero es con causa. Así es que véanlo. Vale la pena, vale mucho la pena, por supuesto. Vale. El legendario grupo de Queen, ¿no? Ok. Exacto. Exacto. Este, ¿qué otro programa, Lito? Llevas uno y son tres. Crímenes imperfectos. Crímenes imperfectos. Pues, dicen que no hay crimen perfecto. ¿Ustedes creen eso? Pues, no. Digo, no hay, no hay crimen perfecto. De entrada, hacer un crimen, perdón, pues, ya es malo, ¿no? Ya no es perfecto. Bueno, dicen que no hay crímenes imperfectos tampoco, sino mal investigados. Pues, esta serie que se llama Crímenes imperfectos será transmitido, lo pueden ver a través de la televisión, el canal ID, de Criminal, así, o en YouTube. Mejor búsquenlo en YouTube, ahí lo van a encontrar así, Crímenes imperfectos. Ok. Y bueno, también está este show o este programa de televisión que se llama The Midnight Gospel, The Midnight Gospel. Si te gusta todo lo relacionado a la meditación, no te puedes perder esta divertida y profunda serie animada. La pueden ver a través de Netflix, ¿sale? Aquellos que quieran verla, es muy buena, chéquenla, búsquenla, The Midnight Gospel. Así búsquenla tal cual. Y por último, Inexplicable con William Shunter. Esta es una serie de los productores de alienígenas ancestrales y William Shunter. Se une a esta impactante serie donde científico, de primer nivel, analizan los eventos más misteriosos que ocurren en diferentes partes del planeta. Así es que no se lo pierden. Ese lo pueden ver mañana viernes a las 9 con 50 minutos de la noche en History Channel. ¿Sale? Oh, yeah. History. The History Channel. Muy bien, mi chuelito. Oye, mi hermano, pues ya llegó la hora en que la señorita Nayeli Vasquez-Eliz, las recetas que trae, mi hermano. Las recetas que trae. No, 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 es que ya, fíjate que la otra vez hablé con el chefcito Jibaja y me dijo, oye, fuera en esta mujer porque me va a quitar la chamba. Ya, ya, Nay va contigo. Ahorita Nay está en el nivel de Chepina tal vez, un poquito abajo de Chepina. Ahí se va escalonando poco a poco, ¿eh? Ok, bueno. El día de hoy vamos a hacer nopales con charales. Vamos, vamos. De Chepina ya bajó a la señora de la loncheta. No, de la señora de la costina de la esquina de la calle. De la fondita, ¿no? Oye, no, pero te voy a decir una cosa. Son las que mejores cocinan, ¿eh? Sí, claro. De los guisados más ricos, en serio, que yo he probado en mi vida, son de esos mercaditos. Donde yo vivía antes había un mercado ahí cerca. No, hombre, había una señora, te lo juro, lo que cocinara era delicioso, delicioso. Sí, sí, lo creo, ¿eh? Digo, no todas cocinan muy bien y no todas las cocinas, pero tal vez el 90% de las fonditas da muy bien. Yo voy a comer a una fondita allá por el centro de la Ciudad de México, donde, pues, es así una barrita, es muy chiquitito, así, y te dan, y está muy rico, ¿eh? La verdad que está muy, muy rico. Sí, sí, sí. Así que, bueno, Naye, no menosprecies, por favor, a la señora de la esquina de tu casa, porque de seguro cocina muy bien. Sí, sí, cocinamos bien la señora. Pero, bueno, el día de hoy vamos a ocupar charales secos, les vamos a quitar la cabecita y lavarlos. Ok. Nopales los vamos a picar, vamos a ocupar cuatro papas, las vamos a poner a hervir aparte, y chile guajillo, porque estos son chile, este, nopales en, con charales, pero en chile guajillo. Y vamos a ocupar cilantro y sal al gusto. Ya que lavamos los charales y les quitamos la cabecita, los vamos a freír con aceite. Ya que estén doraditos, vamos a moler en la licuadora los chile guajillo con tantito ajo. Lo molemos y se lo añadimos a los charales. Le vamos a poner un pedacito de cilantro para que agarre sabor. Ahí lo vamos a dejar que hierva y vamos a sacar ya las papas, las vamos a picar en cuadritos, las añadimos ahí en el chile guajillo. Ya también ya pusimos los nopales ya que habíamos picado. Los vamos a enjuagar para quitarles bien la babita. Los añadimos, los dejamos 25 minutos aproximadamente para que queden ya los nopales con charales en guajillo. Oye, oye, Nadie, los charales son frescos porque yo el único charal que conozco es este, ¿cómo se dice? Pues ya vienen secos como hasta con salesita. Son secos. Los venden en las materias, no, sí. En la de los chiles, donde venden todo el tipo de chile, ahí venden. Hay de muchos tamaños, hay grandecitos, depende del gusto. Hay charalitos que son tripita, una cosita de nada. Entonces, yo compro más o menos los medianos para que tengan más sabor. Pero son secos. Pero digo, es que yo te hice la pregunta porque aunque estén secos, de todos modos, ¿se fríen? ¿Sí aguantan la freída? Sí, señor. Yo los lavo y ya los echamos y ya se fríen. Por eso los compro un poquito más grandecitos porque si son delgaditos, esos no aguantan tanto. Ok. Oye, ¿y en qué momento le echamos la carne? ¿Cuál carne? Eso no lleva carne. ¿No lleva carne? No. No te peló Lito, no te peló Lito, ¿eh? No te peló Lito, pero para nada en el guisado. No, hombre. Mañana te tengo una receta con carne. Es que debemos de comer de todo ahorita. Pues eso es de todo, pues lleva carne, charales y nopales. Debería. No. Yo nunca los he probado así. ¿Usted sí, señor? Invéntale. Invéntale. Estamos en tiempos de reinventar. Es que Lito, Lito cuando pide, por ejemplo, su mojarra, aparte le echa salpicón. Sí, pues sí, oye. Mojarra rellena de salpicón. Exactamente. Pues muy bien, señoras, señores. Ahí está nuestro programa del día de hoy que, pues, lamentablemente estamos de luto, estamos de luto por la partida de nuestro querido amigo Yoshio Gustavo Necatani. Que en paz descanse, mi querido Lito. Vámonos y mañana, pues, tenemos sorpresa, ¿no? Mañana no se lo pierdan porque tenemos ahí una sorpresilla. Y, pues, mientras tanto, vamos a ver un ratito en Netflix, ¿no? Digo Netflix y el YouTube. Así es. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Vámonos, señores, tengan excelente día, tarde, noche o madrugada a la hora que nos estén viendo. Gracias, Nay, gracias, Marito, gracias a ustedes que nos estuvieron aquí soportando un ratito más, un día más. Mañana nos vemos viernes, ya por fin es viernes. Mañana nos vemos, nos escuchamos aquí en su programa Los Sobrevivientes. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Esto fue Grupo UNEMedios. Comunicación que trasciende. Adiós. Bye, bye, gracias.